¿Cómo están mi gente bella? Por aquí está tu coach Evie Morales con una receta que te va a encantar. Aquí tengo lo siguiente para que tú lo uses para tu cena. Es una hamburguesa light. Y tú vas a decir, Evie, pero ¿cómo es que tú haces una hamburguesa light? Tú vas a ver, para que puedas disfrutar lo que es este tiempo del año, la cual ya se está acercando el calor y ya estamos sacando la ropa con menos tapadito porque hay que coger brisa. Entonces también está pues los barbecues, lo que es conectarse con las amistades y salir con ellos y hacer diferentes actividades. Entonces yo te voy a enseñar lo que yo tengo acá y quiero que te me quedes hasta el final porque tengo algo que compartirte, la cual voy a estar haciendo este mes como motivo del mes de las madres. Así que todas esas mamacitas que andan por ahí está pendiente hasta el final porque aquí te voy a anunciar algo que voy a hacer especial para ti. Entonces mira, tengo la hamburguesa, ya está cocinada. Mi esposo la hizo temprano en la parrilla. Más adelante te voy a enseñar lo que es cómo hacerla, prepararla desde la casa, o sea que con tus propias manos para que tú sepas lo que te estás comiendo. Tengo acá lo que es el tomate. Aquí yo hice y corté dos rebanadas. Ya yo te adelanté un poquito para que tú sepas lo que voy a hacer. Y también tengo lo que es el repollo. Mira acá el repollo. Y lo que hice fue que lo puse en el sartén con un poco de aceite de oliva y un poco de vinagre, vinagre de manzana para marearlo y un poquito de sal. Entonces para condimentarlo yo le puse lo que es la, ¿cómo se llama? La honey tijon mustard, la mostaza de miel. Y también tengo algo que le voy a añadir. En vez de tú comerte lo que es una hamburguesa alta, alta en calorías, una hamburguesa comiéndote el pan, en vez de comerte el pan, mira lo que tú vas a hacer y lo vas a utilizar como un método de disfrutarla en la noche. No te digo que te lo puedes comer de vez en cuando. Entonces voy a coger lo siguiente. Y la vas a acompañar con algo súper delicioso que te va a encantar. Aquí yo tengo el repollo, como tú puedes ver. Y yo lo que hice fue que, mira acá, yo voy a poner, aquí hay una taza de repollo. A ver si tú me puedes ver bien por acá. Comparte esto con alguien para que ellos también puedan coger la receta. Entonces aquí está el repollo. Lo voy a poner en mi plato. Y yo lo voy a poner, a abrirlo un poquito. Espero que tú lo puedas ver un poco acá en la cámara. Mira acá. Lo estoy abriendo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, si lo puedes ver. Voy a coger un poco de la mostaza, como tú puedes verla acá. Y se la voy a echar por arriba. Esto tú lo puedes echar al gusto. La mostaza no tiene, no tienes que medirlo porque esto es para darle sabor. Y eso es lo que me gusta de cómo comemos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Para quienes se están conectando por ahí, saludo. Y espero que estén viendo esto que te estoy compartiendo. Tengo las dos rabanadas de tomate. Y yo se lo voy a poner uno a un ladito. No sé si lo puedes ver allá. Uno a un ladito. Y la otra en otro ladito. Y le voy a añadir lo que es la hamburguesa. Que se hizo en la parrilla. Esta hamburguesa, yo le voy a poner otro poquito más de mostaza. En vez de echarle el cachú y todo ese azúcar. Y te voy a compartir lo que voy a hacer este mes de mayo con motivo del mes de las madres. Entonces, aquí tengo esto. Mira acá. Mira acá dónde está. Esto es una hamburguesa sin necesidad de ponerte el pan. Así que comparte esto con alguien. Mira acá. Y, mira acá. Le voy a poner estas papitas de papas dulces. Mira acá. Papitas de papas dulces. Muy fácil de hacer. La que me están aquí mirando, tú puedes solicitar para poder entrar aquí a esta página. Enviame una solicitud de amigo y te voy a aceptar. Esta es mi plataforma personal para que tú puedas ver más cositas de mí por ahí. Que no la compartan otro lado. Pero, aquí te estoy compartiendo esto. Entonces, aquí están las sweet potatoes. La hice tipo papita. Yo voy a medir media taza acá. Recuerda que yo no estoy usando. Saluda a los que están por acá. No puedo ver los comentarios, nada acá. Déjame ver. ¿Quién está por acá? Aquí voy a medir las sweet potatoes. Pero, en vez de ponerle el pan, yo voy a hacer lo siguiente. Hola Sandra, ¿cómo está? Mira acá. La puse hasta arriba. Lo que pasa es que está disecada. O sea, yo lo voy a arreglar en el plato. Y esto va a hacer una deliciosa cena, almuerzo, como tú lo quieras hacer. En vez de tú comerte el pan con la hamburguesa, tú haces esto y lo acompaña con papitas de sweet potato al horno. Súper delicioso y más saludable y bajo en caloría. En vez de comerte el pan, tú usas esto. Y mira acá, donde está la receta completa. Aquí puse el repollo. El repollo yo lo que hice fue que lo puse en el sartén para que se mareara un poquito con un poco de aceite de oliva. Y también de vinagre de manzana, un poquito y un poquito de azúcar, de azúcar de sal. Estoy dulce yo. Hola, ¿cómo están acá? Sandra dice que debería de sacar mi propio libro. Por ahí eso está en trabajo. Entonces aquí tengo los tomates, dos tajadas de tomates. Tengo aquí la hamburguesa. Esta hamburguesa es de carne de res, también la puede hacer de pavo. Y aquí tengo las papitas. Mira qué rico. Estas son papitas al horno hechas con la papa dulce. Y esto es, mira, yo no creo que aquí hay ni 500 calorías para tú comértelas de noche. Y en verdad, honestamente, no es que tú empieces a llevar un estilo de vida que te restrinja de comer saludable, de comer, de disfrutar tu comida, sino que sepas la variedad de las diferentes formas que tú puedes preparar tus alimentos. Así puedes bajar de peso y puedes ponerte en salud. Entonces, mira lo que te quiero avisar. Tú ve esto que está aquí, para la que me están viendo. Este mes es el mes de las madres. Y yo, con motivo del mes de las madres, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dar cuatro regalos. Y estos regalos van a ser, no te muestro los regalos, porque mi esposo me dijo, si se los muestra, entonces no va a ser sorpresa. No puede mostrar el regalo. Yo dije, ay, entonces voy a tener que enseñar los moñitos. Entonces, este mes, yo voy a entrar en una tómbola, en una rifa, en los nombres de todas las guerreras que se van a unir este mes en mi próximo grupo reto que empieza el próximo lunes de arriba. Siempre lo empiezo siete días con anticipación. ¿Cómo es tan tarde que están por acá? Saludo. Entonces, yo voy a escoger cuatro guerreras que se unan a mi reto del mes de mayo. Y yo le voy a enviar personalizado de mí, desde mi casa, un regalo que ya lo tengo. Pero no puedo enseñártelo porque no va a ser sorpresa. Entonces, solamente te puedo enseñar los moñitos que tengo acá, que de ahí voy a sacar cuatro moñitos para cuatro guerreras quienes se ganen este regalo. Y esto va a ser por motivación y con motivación al mes de las madres para enviar algo de regalo y enviarte algo para que empiece tu jornada de la forma correcta y te motives y continúes por ahí trabajando contigo. Así que, si aún no te ha unido o no me ha enviado un mensaje, entra a www.retoconimi.com Escríbeme, únete y vamos a empezar a trabajar en tus cambios. Para que hagas cositas como esta dentro de nuestro grupo reto, puedes variar y puedes modificar tu comida y lo que es disfrutarla. Así que, espero tu mensaje. Envíame un mensaje, envíame un mensaje acá por www.retoconimi.com y empiezas a ser parte de aquellas que van a caer en mi rifa de lo que es este mes de mayo, mes de la madre. Regálate el mejor regalo y te invito a que lo hagas. Yo tengo un regalito para quien se lo gane. Así que, únete a mi próximo grupo reto. Tengo ahora mi mito 10 espacios disponibles para este mes. Así que, puedes hacer tú una bella. Así que, beso y abrazo a esto acá que tengo. Bien fácil, sweet potato. Lo hice como papitas en el horno a 400 grados por 15 minutos. Luego, el repollo lo puse en el sartén para que se mareara un poco. El tomate y lo que es la hamburguesa. Así que, beso y abrazo. Saludo, bella, ¿cómo está? Qué bueno que está por acá, que siempre me mira. Envíame una solicitud aquí en este perfil. Si me estás viendo y aún no eres mi amigo en común, envíame un friend request, una solicitud para yo poder entrar y aceptarte y que estés aquí también en mi plataforma personal y privada. Así que, beso y abrazo. Saludo, bellita desde Ecuador. Oh, qué bueno que está por acá. Saludo a mi gente de Ecuador. Chao, comparte esto. Chao.